hola como estamos gente de youtube que estamos en un nuevo vídeo más y esta vez acerca de que viene noticia la cual me sorprendió mucho y de que el multijugador de la 1.3 de android va a ser participe de 16 personas 16 personas en un solo servidor quiero hacer una propuesta si este vídeo llega a 150 de likes le prometo a la mayor parte de la gente que va a estar participando en la serie de terraria 1.3 son 16 personas posiblemente las elija al azar todo depende de la suerte que tenga cada uno en mi caso no me tocó la 1.3 pero me va a tocar esperar por eso mismo hago este vídeo cuáles son los requisitos paso número 1 se activó paso número 2 y el por qué quieres estar en la serie o cuál es el motivo principal de querer estar en serie de terraria 1.3 ok tercer motivo voy a usar lo que sería el modo experto no voy a jugar modo normal sin modo experto si no si no fue modo experto pues va a ser tu primera vez el cuarto paso se activó ante todos los comentarios siempre que suba un capítulo de la serie en este caso comentado lo que tú quieres comentar quinto y último paso es simplemente que así que como te voy siempre en pocas palabras de que sigas al tanto de la noticia que subo ok más que nada para estar atentos ante todo esto y por último sexto así que esta recomendación que les pongo es de que cuando entren al servidor y estén y estén en la serie no roben no exploten y mucho menos voy a activar el pvv para que se maten entre ustedes ok eso no lo voy a activar no roben no maten y no hagan nada de eso ok de preferencia los conas en la serie en sus casas construyen las muy lejos de ahora sí que el punto de prisión para evitar también problemas verdad y de preferencia que está muy muy abajo del piso para avanzar la tierra como tal para poder evitar problemas de robo de hurto o de x y que pues para afectar en algún futuro de la serie así gente sin más que si no vamos a la próxima recuerda 150 y likes para cierre la serie en modo experto de terreno punto 3 dentro de dos semanas aproximadamente que es cuando posiblemente bajen la 1.3 oficialmente sin más crecimiento nos vemos a la próxima se cuidan y si de nuevo nueva bienvenido al canal